¡Ahí están en el ring de Street Profits! Esa noche buscando los campeonatos en pareja de SmackDown frente a Zillett y Rude. Los Dirty Dogs. Sí, se hacen llamar los campeones. Oh, sí, es viernes por la noche. Y me siento bien. ¿Saben por qué, Dawkins? Porque es oficialmente la temporada de recuperar la partida. Y vamos a hacer una limpieza de primavera aquí en la división por equipos. Y vamos a devolver a Robert Redden por el túnel del tiempo allá al año 1986. Y bueno, vamos a tomar las presiones, vamos a desenformar y van a lucir bien con nosotros. Así es, esta noche los perros se han castrado. Pero no es la única razón por la que estamos levantando nuestros pasos en lo alto. Vamos a celebrar por algo que ha estado, sí, cuestionándose por mucho tiempo, pero finalmente tuvo un año que se hace mayor. WrestleMania fue una noche para la historia, una noche para recordar, una noche histórica. Pero hay un combate particularmente que yo se lo contaré a mis nietecitos. Mis bisnietos y tataranietos, el momento que se hace su historia. ¿Cómo esas mujeres por el campeonato de SmackDown se reventaron en el techo? Oye, boyayito, mori, roda la cinta. Ponga el video, ponga el video, ponga el video. La siguiente contienda es por el campeonato femenino de SmackDown. Una de las luces consideradas de las mejores en el fin de semana. ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡Beléz, levita! ¡No puede ser! ¡Miren el poder de ella! ¡Le tiene en los brazos! Y ahora Bianca usa la larga trenza. Mejor dicho Sasha, la larga trenza de Bianca y que latigazo para la campeona. ¡Oh, qué poder de Lebeler! ¡No puede ser! ¡Lo ha conquistado! ¡Lo ha logrado el campeonato de SmackDown! La superlativa del WWE es ahora. La M.E.J.O.R. de SmackDown. El momento más grande de su carrera. ¡Ay, ya va a comenzar a llorar, Montes! De pura emoción. Yo, la verdad que eso me contento, familia. Entonces, ¿a qué le refiero? Tú también, ¿eh? Como pueden ver, la fiesta no ha terminado. El champaña no ha dejado de correr. Sí, perdón. Porque el sábado... Vimos un momento que tendré muy cerca de mi corazón para el resto de mi vida. Y ¿sabes qué? Esta noche vamos a disfrutar del mismo disfrute. Aunque suele redundante, con el universo de Dr. Louis. Dejen que a ti, 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 a ti. La más rápida, la más mala, la más grande. Parte de mi vida. Y su nueva campeona... Femenina de SmackDown, la superlativa, la superlativa, la superlativa, como estaba escuchando, de WWE, Bianca, Belair. Compartimos el momento con Montes, que gran alegría para el universo de WWE, la coronación como campeona de SmackDown, a resumen de Bianca Belair. Ojo, un combate increíble, con dos mujeres excepcionales, y es algo que merece ser celebrado hasta el último día que esta industria exista, y que no va a pasar nunca. Hicieron historia, sin lugar a dudas, Bianca Belair y Sasha Banks, para cerrar la primera noche de WrestleMania. Tremendo evento central, el sábado de WrestleMania. Y yo sé que se ha dicho por ahí que no hace falta hablar de géneros, ni hace falta hablar de colores de piel, pero sí hace falta para mí, porque fueron dos mujeres. Dos mujeres afroamericanas que por primera vez cerraban un evento. ¿Cómo no se va a decir eso, mi gato, chico? Aparte de todo, aparte de su género, aparte de cualquier etnicidad, dos superatletas con un talento innato tan enorme que es casi enseguecedor. Ah, ya va a llorar otra vez también ella. ¡Oh! Porque lloro todo el tiempo, al igual que Bruno. Tiene todo el derecho. Todo el derecho, hasta yo lloré. Hasta yo lloré y no fui yo. Además con desempeños que definieron aún más sus carreras. Bianca Belair y Sasha Banks. Yo me emociono, soy un hombre de corazón. ¡Wow! I feel like I have been floating since Saturday night. My mind is blown, my heart is filled, and I just feel so blessed. But you know, despite the set bets and the struggles, I never stopped believing that this moment was possible. Y mi familia, mi familia ha estado viviendo la historia de otras generaciones, y ellos me demostraron que la grandeza viene de ti mismo, que no importa que es la dificilidad. Tú puedes cambiar el juego, porque si me hubieran preguntado a mí hace un año atrás, que si yo imaginé jamás que iba a estar en el evento central de WrestleMania, que yo iba a ganar ese campeonato femenino de SmackDown. Bueno, quizás yo hubiera dicho que sí. Bueno, quizás yo hubiera dicho que sí. Bueno, quizás yo hubiera dicho que sí. Pero eso no es ser una creída o ensimismada. Eso es simplemente ser unapologéticamente me. Porque todo el mundo tiene que ser la superlativa dentro de sí. Y tú nunca tienes que mirar a alguien en la cara y decirle a esa persona, yo soy la superlativa. Muy lindo mensaje. Hermoso. Porque. Si pueden soñarlo. Lo pueden hacer. Porque yo fui a WrestleMania. Y me presenté, y me presenté, y les dije, no, se trata solamente de mí. Sasha Banks. Sasha, gracias. Porque no hubiese compartido con nadie más los reflectores que contigo, y se requieren dos para llegar a tal éxito. Ambas hicimos historia, lo hicimos. Otro punto favor para la campeona. Pero, Sasha. Si tú nunca, si tú nunca. Trata de olvidarte. I kind of left you with a little something to remember me by. Lo de cuenta que yo te dejé con algo para que me recordaste, sí. Y va muy bien. Que latigas lo dañó. Pero esto es también más sobre Sasha, también. Tiene que ver con Sasha. Este momento es mucho más grande que es. Este momento es mucho más grande que es. Este momento es para todas las chicas que están viendo en Raymond James Stadium, o incluso para las chicas que están viendo en el estadio de Raymond James. Y especialmente para las chicas que están viendo en el estadio de Raymond James. El momento de NXT fue increíble. Dame amor, dame amor. Increíble verla a ella. A la campeona de Rhea Ripley, a la campeona de NXT, Raquel González, abrazadas, fue apotiósico para mí. Y por qué le gusta tanto el humo, el humo a Oga. Les encanta el humo, queriendo decir, nos gusta estar ahí arriba en la cima con los campeonatos en nuestro poder. Mucha pachanga. Yo no creo que todos estén preparados ni enfocados para esta lucha titular. Esa lucha viene, gran momento para Bianca. Bravo. Campeona de SmackDown. Y Luis A.B.N. Sasha, el mundo estaba sorprendido viéndote a ti y a Bianca. Bianca, Bianca. ¿Sabes? Muy difícil que... Sasha se...